Ok chicos, ¿saben lo que estamos a punto de hacer ahorita? Estamos a punto de ir y comprar un asaibo Vamos a ir por un asaibo ¿Un asaibo? ¿Qué es eso? Ahorita van a ver qué es Es como un snack que se pueden comer That's so good Meli ya lo probó, mi mamá ya lo probó Jessica ya lo probó Yo les enseñé lo que era un asaibo Pues les toca a ustedes saber lo que es Les va a encantar Vamos a ir ahorita porque están a punto de cerrar el place That we always go to Así que, ¿están listos para probar su asaibo? ¿Ya? Vamos Jessica y mi mamá están afuera esperándonos Así que, vámonos ¿Crees que las chicas van a gustar sus asaibos? Sí, creo que van a gustar Están muy buenas ¿Cuál fue tu primera impresión cuando probaste tu asaibo? Pensé que era muy buena La mejor cosa de siempre Les digo, chicos Ellos no sabían lo que era un asaibo Y una vez que probaron lo primero, se quedaron en amigas Así que, ahorita van a probar lo bueno ¿Mamá, te acuerdas cuando probaste tu asaibo la primera vez? Ajá ¿Te gustó? Muy rico ¿Pero qué es eso? ¿Eh? ¿Pero qué es eso? Ella no necesita ¿Mamá, pero eso qué es? Es como yogur con fruta Como helado Como helado con fruta Así que, como es helado Está frío Les va a gustar Yaga, es todo el día en la casa Hemos estado Las niñas en el iPad Todo el día Así que Hay que salir Hay que salir un poquito Para que Se despeguen Para que vean afuera Para que los ojos se les abran tantito Mira ¿Dónde están los asaibos? Ahí está, mira A ver si no nos cerraron ya Ok Rats Ratatouille Vámonos Vámonos ¡Qué bonito! Camínenle Camínenle Que se las llevan Camínenle Camínenle Mamá sexy Que te llevan en el windshield Pásenle, pásenle Mira Esos son los asaibos Esos ahí Les recomiendo el de Nutella Sí, el de Nutella ¿El de Nutella? Mira Nutella Y luego, luego Eso es lo que quieren Creo que hay un asaibo De chayote De zanahoria Ay, no exagere Creo que ese estaría bien Para las niñas, ¿no? Pues sí, pero no se lo van a comer Están listas para probar su asaibo Después de que prueben este asaibo Se los prometo que van a querer Estar viniendo todos los días So good ¿Verdad, cabezón? Ahora sí, mira El de Fatih El de Cami Ahora sí Entrenle A ver, Fatih Mordida sexy A ver ¿Qué tal? ¿Te gustó? Dale Cami Vas tú Oh, mira Eso sí Así quiero que se coman El caldo de patas ¿Sí te gustó? ¿Sí? Claro Esto parece caca ¿Qué? Estoy comiendo Caca Mira Coméntela ¿Te gusta? A mí yo me encanta Me encanta este lugar Está bien aestérico No, si está bien bonito, guys Look at it Está bien aestérico Yo sí quiero mi cuarto Cami ¿Tienes caca en la boca? 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 ¿Tienes caca? Oh, my God Es mentirosa J Koreans She really enjoyed it ¿No? No vas a perderme a quedar mal ¿Límpiate esa boca y and host między a讓 a people No, ma Si no que tiene caca en la boca No, si no que tiene caca en la boca ¿Más, sino que tiene caca en la boca? F No, hombre P GET EVEN Yo no tenía poquita Gracias, eso significa que ella realmente. Ha disfrutado el açaí ¿Es verdad? ¿Si lo disfrutó? Sí That's дан Son gel y vamos a ir a rodar ¿Se acuerdan cuando fuimos a los caballos el año pasado en Morelia? que la lleve a subirse a caballos por la primera vez ¿Se acuerdan que paso? Si, nos dio un monton de miedo Fatima guys, Fatima si ustedes regresan al video, Fatima estaba estaba llorando, estaba llorando pero ahorita que estamos aqui en Estados Unidos nunca he estado rodando en los Estados Unidos entonces vamos a aprovechar y vamos a ir a un rancho ahorita donde tienen muchos caballos y vamos a ir a montar caballos Primera vez que nos vamos a subir unos caballos gringos Me también Tu primera vez? Ya, nunca he estado rodando aquí en los Estados Unidos He estado en México porque de mis tíos y tienen rodas, pero aquí nunca lo he hecho y estoy muy emocionado ¿Si sabes? La pregunta me ofende esa pregunta me ofende no voy a decir eso yo sé montar caballos soy un experto ¿Verdad que sí sé? Ustedes digan la verdad porque a mi tambien de chiquita me gusta así mucho montar caballos me subía a los burros a los caballos pero de la nada lo deje de hacer y me empezo a dar miedo no pues por eso ahora que esta bonito el dia ahora que todavía se puede antes de que empiece a nevar y todo vamos a aprovechar el dia y vamos a ir a los caballos yo me acuerdo de chiquito cuando estábamos en México en el rancho con mis padres siempre íbamos al rancho y nos fuimos a los caballos así que he estado rodeando caballos desde que era un niño entonces ahorita van a ver estoy muy emocionado porque realmente quiero hacer el caballo me quiero ir súper rápido y vamos a ir ok? vamos a ir si ya me quiero subir a los caballos sexy es como una hora de aquí así que debemos ir es como una hora de aquí esta un poquito lejos pero va a ser divertido ok? nos vamos? vamos! vamos! desde que nos conocimos ya me quiere no yo no quería cada quien va a tener su caballo? si mira un pony para que se suban las niñas esta bien bonito ese pony verdad? mira que bonito pony cabezón nos tenemos que subir a uno ok ok? si me quiero subir este porque esta chiquito quieres subir ese? esta bien enanito te vas a subir ese? esta muy grande yo uno chiquito un pony ahorita estan alistando el caballo en el que yo me voy a montar cabezón estoy de nervioso no lo tengo crees que tengo que verlo? y si me tumba? no no ya lo estan enciciendo ya lo están enciciendo ya lo están enciciendo ya lo están enciciendo y ahorita lo van a sacar si ahora para que me suba así y ahora pasé ok aqui vean como hermoso es aquí tan tranquilo, tan quieto no hay un sonido de nada solo la naturaleza todo el campo es hermoso, ¿verdad? me gusta esa olor me recuerda como a México Es como el rancho el olor a la caca de caballo Huele bueno Sí Le voy a decir que si me puedo llevar una bolsa de caca de caballo Para tenerla allá afuera de la casa Para que cada mañana cuando me wake up Lleva eso La pantera Quítate Fatih, quítate Kami que te va a dar un patadón Por favor, deseenme suerte Por favor Si te deseo suerte hermanito Que no te vaya a dar un patadón ¿Qué es eso? Una rata ¿Por qué tienes una rata? No, quítate a esa rata El cabezón la quiere El cabezón va a ser la cabezón Pero no hay como El cabezón va a ser la cabezón No hay como ¿Qué es eso? Hey cabezón Agárrate ¿Quiere ir, no? Y me voy a tomar Mira, la rata Lalo sí sabe ¿Viva? ¿Verdad? Chicos, es una hermosa hermosa ¡Qué bonito! Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que Ya no queda otra, chicos Ya no queda otra Estaba yendo para allá, mira Me tumbó, mira Un aplauso, un aplauso Un aplauso ¡Oh, Dios! ¿Cómo se llama? No se quiere ir para allá Yo quería que se parase allá ¿Hasta colgando así? Sí Ya cuando estaba aquí, ya estaba muy de lado ¿Por qué se hizo tanto de lado? Mira, pero sí me raspe feo Sí, sí, está duro, ¿no? Eso fue del destro ¿Qué opinamos de la caída? De la caída Es que... ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Hubiera... Hubiera caído en una mano así Pero... No, qué bien que nada pasó Ojalá que a la otra aprenda al cabrón Porque... Mirándolo bien No es caballero No... Yo... Yo ya no me quiero subir un caballo Es un pony Ajá, un pony ¿Un pony? ¿Bien? Sí, porque son más estéticos A gusto, después de una caída ¿Listas niñas? Sí, pero... ¿Para los ponies? Sí, pero yo no lo voy a manejar A mí me va a tener que una persona así Yendo manejándolo Porque... Yo no más arriba del pony Porque a mí me da miedo Que me vuelva a caer Está todo como si nada el gallo Segundo round Mira, como te dije Amacízate con las... Con lo que más sientas que haces fuerza Y amaciza tu cuerpo ahí Cuando sientas que se te ladea para allá Pisa aquí con fuerza y haces Así como le estás haciendo Para que la endereces tú mismo Cuando no quieras responderte con los talones Pícale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ay, va a saltar, va a saltar Acuérdate que va a saltar No, está calmado Ya no salió como de telenovelo, va a... ¡Venga! Dota, va a saltar, va a salar ¿Cómo hacer? No sales de la misión. No salen nada No salen, no sales de la misión tú cuál es muy bravo el blanco que es el peor de todos pues es que se sube al blanco entonces que cambie se suba al blanco subete cambie tú subete tú subete sin miedo es como una bici subete tienes que meter un pie ahí mira subete subete y subete a ver yo te subo yo te cargo a ver ven yo te cargo no mejor yo me supo me da miedo 1,2,3 subete no me voy a caer no dale dale no te vas a caer cabron no me da miedo él te la va a paseas no 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 te tienes miedo no me da miedo no pasala pasala no no me voy a bajar no 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 pasa nada No te pasa nada Camila Cállate Vas a asustar al caballo Suéltaselo Si me lo sueltan van a ver Ahí está, mira, así sabes Si ves que no da miedo, ahora sí Allá al campo, llévenla Ahora sin que te agarre Sin que te agarre Sí, a ver Mira, el caballo más bonito que yo veo Es este de aquí, mira Ese caballo, mira Qué caballón Pati, a ver, tú súbete A ti no te da miedo, ¿verdad? Así sola, le das recio A ti no te da miedo Mira, pobre caballo Mira, mira la cara, está bien cansado ya Pati, 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 Pati Me desespera ¿Qué? Me desespera que hagan eso Mira, Pati, si no te subes a ese Te vas a subir a ese Hay dos opciones Ese, ¿eh? ¿Cuál quieres? Este Subete, subete Ahora sí Ahora sí No se está de lado No te puedo agarrar ¿Qué? Deja de estar Asustas al caballo Mira Ahí está, ¿ves? ¿Qué miedo da? Vámonos, vámonos, vámonos Pati, Matt, te subiste en Morelia Uno grandísimo Y no te agarraste de nadie ¿No te acuerdas? No, 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 no No, agarre de ahí, por favor ¿Por qué están tan asustados? Corre, corre No, no, no No, no Lalo No, cabezón Soy un bebé Dale, Jess, dale, Jess Tú puedes, solita, solita Ahora sí Ella solita Ahora sí, Jess This is all you Ahora sí, cabezón Ahora sí Ahora, 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 ahora Mira Mira Ahora, 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 ahora Diríjalo, diríjalo Ahora, cabrón, ahora, cabrón Diríjalo Oh Allá, para allá Ahora, cabrón Mira, ahora Mira, así sabe A ver, dale Ahora, 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 ahora Voltea para acá, dale Ahora, ahora, ahora Vámonos, vámonos, vámonos Jala, dale Oh, oh Ahora sí, ahora sí Tú, 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 tú Ahora, ahora, ahora Ahora, vámonos, vámonos, vámonos No te vayas a caer Cabezón, that was good I got it Yeah Yo no sabía que tú sabías A little bit God, she's good Hey, you surprised me Good job ¿Qué es eso? Se llama Mr. Mr. Gallina La acaba de bautizar ¿Ya la bautizaste? Sí Está bien bonita Pero deja eso Ha de tener pulgas Allá, allá Allá, aquí no Ándase la cabezón para que la cargue No, no, no No, no, quítamela Mr. Coroco Ahora sí, Fatih, se subió Por fin